¿Qué puede ser más importante que yo? Pues, pasé a decirle que se quería casar conmigo, Catalina y yo somos novios hace rato y yo creo que llegó el momento. Ya, Hernán Darío, míreme. ¿Usted va a desperdiciar todo esto? No, 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 señorita Daniela, yo no estoy desperdiciando nada. No me importa. Yo solo quiero que usted me diga, si yo soy más linda que su Catalina. No, yo no quiero opinar. Pero mire. No quiero opinar. Ay, yo sé que es lo que le pasa. Es que a usted le da miedo, ¿cierto? Porque pues, obviamente, yo quede más linda que ella, ¿no? No, son bellezas diferentes, señorita Daniela, ¿sí me entiende? Ya, eso a mí no me importa. Es que a mí me gusta Catalina, ¿yo qué hago? ¡Tráguese su plata! ¡Tráguese su plata! ¡Tráguese su plata! ¡Tráguese su plata! Gracias por ver el video.